Estamos con los chicos de Sabor Clandestino, quienes cerraron la Miss Pelarco 2016. Rodrigo Salinas es el vocalista de este grupo. Cuéntanos, Rodrigo, cómo sentiste esta noche, la participación del público, cómo bailaban, cómo se aprendieron con ustedes. Bueno, esta noche realmente fue muy lindo haber estado nuevamente con la gente de acá de Pelarco, porque como ya saben hemos venido varias veces. Es la segunda vez que estamos en la Miss Pelarco, segundo año consecutivo. Y nada, siempre es lindo estar acá. La respuesta de la gente siempre es importante y es muy prendida cómo se vio. Rodrigo estuvo hablando con Richard, su manager, y nos contaban que tenían varios proyectos televisivos también y otros proyectos también musicales en diferentes ciudades. Claro, nosotros ya estuvimos en el UCB Televisión, estuvimos en TVN, en el programa Conectados Internacional, alrededor de 25 países más o menos que se televisó. Y ahora tenemos los planes de ir a Mucho Gusto allá en Mega, que será uno de los grandes proyectos, grandes logros del grupo. Así es. Rodrigo, bueno, en nombre de todo el grupo de ustedes y de la comunidad también, le damos las gracias, los felicitamos por este trabajo, y esperamos que todos estos proyectos que tú nos cuentas se concreten y puedan seguir avanzando. Se nota que el profesionalismo que han presentado el día de hoy, el tema del manejo de imágenes, el sonido, ha sido muy bueno. Así que, felicitaciones, y bueno, los invitamos a descansar ahora. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a toda la gente de Pelarco, que por su apoyo y su buena onda. Muchas gracias. Ahora, y recuerden que siempre pueden bailar y gozar al ritmo de Sabor Clandestino.